Música Bueno, bienvenidos a una nueva video reacción por el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montón Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales Si me creen que por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener el video oficial que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Son mega bienvenidos a pasarse por ahí Lo van a tener por la descripción Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal Formar parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más Lo pueden hacer suscribiéndose al canal Dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, ¿qué más? Lista de reproducción de Tinaje tenemos por acá Les voy a estar dejando la lista de reproducción que tenemos Con bastantes reacciones de ellas Así que si quieren ahí tener alguna más Recuerden que si me quieren recomendar alguna canción en vivo Alguna presentación, alguna cosa así en vivo Lo super acepto Videos oficiales creo que los conozco todos Por lo menos los que están en su canal Los conozco todos, así que no Si no tiene ahí, seguramente no tiene más Pero bueno, videos oficiales los conozco Creo que todos Y bueno, si quieren recomendarme algún video en vivo Bienvenidos a ahí Bueno, vamos a ver este estreno Ya quiero saber qué onda con este estreno Bueno, es Tinaje Max Motif Este hundo Se llama el tema Back to my heart Se llama el video Bueno Vamos a darle play Bueno, esto lo reaccionamos hace unos días en vivo A mí el sonido, a mí todo El disco todavía no lo escucho completo No, no lo escucho, no lo escucho directamente No lo tengo en el móvil No, todavía no lo tengo ¿Animado? ¿Primer video que tiene? Sí, primer video bien animado que tiene La verdad que no tenía Bien Tinaje Bien, bien Amo el sonido Amo el sonido Me encanta Una canción súper pop Me gusta muchísimo La animación me gusta Se parece más En vez de caricatura Se refiere un poco más a los videojuegos Me lleva por ese lado Por videojuegos No por un anime o algo así El estilo de la caricatura O de la animación Nivel 2 Y es un juego pelotudo No, tenemos player Tenemos player Que también el videoclip es como en rounds Como si fuera de... Como se llama de videojuegos Me había olvidado de ese clip con Chris Brown Me había olvidado No es animado Pero va con la misma temática No es para que la misma No esẽo lentamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, bueno, un toque les digo A ver, se llama Songs for You Life from Duke No sé cuánto, porque no puedo ver más El nombre, pero Duke University Si quieren que reaccione ese, ponganlo en los comentarios también No lo vi, así que me sirve Es del álbum Songs for You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Revive Bueno Voy a ser sincero, no es uno de mis clips favoritos de ella Me gusta el videoclip, me gusta la temática diferente Esta animación No me mató, capaz que tengo que verlo más veces Lo voy a amar porque es Tinaje, la amo igual Me gustó el video Como les dije, no me mató La canción, amo la canción Amo la canción completamente Sonidos Tinaje siempre me encanta todo lo que trae Como los temas La variación que traen en sonidos musicales Está muy buena Y creo que Igual perdió un cachito de esa esencia que tenía De indie pop Anterior que tenía Ahora me gusta este Pop un poco más comercial Eso está bueno también Porque hace que otras personas escuchen su música Eso me gusta muchísimo Así se hace un poco más conocida Con todo el talento que tiene Debe ser muy conocida, por favor Vamos a ver si puedo escuchar su álbum Y que más Me gustó mucho la historia que contaban dentro de lo que fue el videoclip Me llevó un juego completamente Y la animación está buena Me gustó esta animación Y eso, no tengo mucho más para decir A mí el tema Eso sí, el tema le pongo 10 de 10 El videoclip le voy a poner un 9 Porque no me mató Tiene canciones más videoclip super buenos Y capaz que el tema de no verla a ella Personalmente, así como su persona Me bajó un cachitito las expectativas que tenía Pero dentro de todo un super video Así que comentenme que les pareció el video a ustedes Si les gustó O si ya lo tuvieron que reproducir 70 veces para que les guste Vieron que a veces de la primera impresión Esto es una primera impresión Está ahí, me gusta Pero no lo estoy amando Así que capaz que por unas 2 o 3 veces más que lo reproduzca Ahí va a caer Así que comentenme Los leo allá abajo Si me tienen que recomendar algo Déjenlo También recuerden decirme Si quieren que reaccione al ¿Cómo se llama este? Concierto de Songs for You Así que los leo allá abajo Besos